El dictador Raúl Castro anunció que no seguirá al frente del Partido Comunista de Cuba. Daniel Benítez nos acompaña en el estudio y tiene lo último. Daniel, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Yelenis Yossi. Efectivamente, el anuncio se hizo durante esta primera jornada del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, terminando así seis décadas de un Castro al frente del único partido permitido en la isla. Un hecho que era esperado por muchos desde que en el séptimo congreso del PSC, en el 2016, el propio Raúl dijera que ese sería el último encabezado por la generación histórica, la que luchó en la Sierra Maestra. Raúl entrega un país devastado por la crisis económica a la cual se suma la pandemia del coronavirus y un creciente malestar entre las generaciones más jóvenes. En lo que a mí se refiere, concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, con la meditada convicción de no aceptar propuestas para mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida. En su discurso vestido, como lo vieron como general de ejército, con sus cuatro estrellas, Raúl lanzó nuevamente un llamado a la administración norteamericana de Joe Biden para restablecer las relaciones con Estados Unidos como estaban en la época de Obama. Y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución y al socialismo. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, se adelantó y dijo que un cambio de la actual política hacia Cuba no es una prioridad dentro de la agenda de la política exterior norteamericana. A las 10 de la noche le tendremos mucho más de lo que ha sucedido en esta primera jornada del Congreso que se realiza a puerta cerrada y del cual solo salen pocos fragmentos en la televisión oficialista de la isla. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más de América Noticias.